Que ni hablarla, ni servirla, ni pasearla, ni mirarla sabré yo hacer en mi vida. Yo mirar a una ventana embobado todo el día, haciendo el amor ardiente a un cántaro de agua fría. Yo sufrir que cada día me responda, es de mi esposo. Y con aquesta porfía me ande con su doncellez, dando en rostro cada día. Vive Dios, que antes me deje morir, que a una mujer siga, ni solicite, ni ronde, ni mire, ni alguien escriba. ¡Ay que me río de amor! ¡Ay que me río de amor! ¡Que me río de amor! Escúchame, atiende, escúchame, atiende, verás lo que importa, seguir mi opinión. Dicen que quien quiere bien, luego la razón quito, luego solo el que no quiera es el que tendrá razón. Que vive Dios, que primero, con diez hombres le hago riña, que con una mujer culta. Que ha de ser la dama mía, como fianza abonada, sobrelega llana y lisa. Yo no quiero que tu amor sea, sino que le fijas, que esto todo ha de ser burla. Mucho lo fingido obliga y hacer burla de una loca tan vana y tan presumida... Y presto le dio la razón a la ocasión que le brinda. Cuanto sea engaño y mentira, vaya, más pensar que tengo de obligarla ni sufrirla es pensar un imposible. Ni nadie a que eso se obliga. Ya desde aquí empiezo a armarla. Vamos a su casa misma, y en el camino os diré de ella cosas conocidas que importan, y haré que entréis a hablarla. Vamos a prisa, que ya solo de pensar, don Juan, lo que hoy a las burlas mías han de responder sus veras, me estoy muriendo de risa. Vuestros ojos tienen de amor no sé qué, vuestros ojos tienen de amor no sé qué, que me hieran, me roban, me quieren, me matan. Que me matan, me matan, me matan, afe, que me matan, me matan, afe, afe, afe. Que me matan, me matan, afe. That, don't change our hair for me. What if you care for me? Gracias por ver el video